Y bueno, el hundimiento de edificios en la Ciudad de México no es algo nuevo, eso lo hemos venido comentando, pero los últimos terremotos han agravado la situación, han hecho peor esa situación que avanza y el temor es que se produzca un derrumbe masivo de proporciones catastróficas. Esto dicho por un experto, no nosotros. Vamos con Aníbal Navarro. En ruinas, así podrían quedar miles de edificios en la Ciudad de México tras un poderoso terremoto. Y es que sus sedimentos están en peligro. ¿Usted tiene alguna preocupación de que en algún momento se puede venir abajo? Puede ser posible que sí, algún terremoto más intenso que el de hace dos años. Y puede hundirse cualquier edificio. Los edificios en la capital mexicana se están hundiendo y los mexicanos caminamos entre ellos como si nada. Además de estar ubicada en un valle con suelos blandos y arcillosos, existe otro elemento que agrava los hundimientos de los edificios más antiguos. Desde el siglo antepasado se empezó a extraer agua del subsuelo para abastecer a la ciudad y eso provocó que los acuíferos se empezaran a deprimir. Pero lo más preocupante es que ni aún deteniendo la extracción de agua, se resolvería la situación. Si en ese momento se dejara de extraer agua en el subsuelo, el proceso de asentamiento seguiría por los siguientes 100 años. En algunas áreas icónicas de la capital, los hundimientos son realmente dramáticos. El Monumento a la Revolución está a 7.36 metros o 24 pies, por debajo de su nivel. Bellas Artes, 6.5 pies. El Ángel de la Independencia, 7.6. La Catedral Metropolitana, 8.2. Pero el más pronunciado es el aeropuerto capitalino con más de 45 pies. Y este es un triste ejemplo de un edificio del siglo XVIII, el cual se está hundiendo y han adaptado estas escaleras para nivelarlo con los demás edificios. Pues dicen que están bien, que van a tomar medidas precautorias, pero quién sabe. Por ejemplo, esa iglesia que está ahí, ¿tú entrarías? Con miedo. Nosotros medimos exactamente cuánto se hundió. Son 56 centímetros. Son 56 centímetros o 22 pulgadas. Pero, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que se agraven los problemas? Pues, un poco difícil de predecirlo. Aunque sí existe un sistema de monitoreo de estos hundimientos, hasta ahora no existe un plan concreto para que se resuelva de fondo este problema. Regreso contigo al estudio. Mil gracias, y por tu reporte. El mago Chancal Lahiri, conocido como Mandrake, quería lograr la hazaña de sumergirse en el río Jugli en la India, para luego escapar como lo hizo Judín.